Hola, hola corazones, corazones, hoy yo voy a estar preparando unos pancakes con harina de coco que son bajos en carbohidratos y comienzo con una cucharada de mantequilla ya derretida y a esa cucharada de mantequilla le voy a agregar dos huevos batidito, decídenme mi tía que uno tiene que batir el huevo bien para que no apeste no sé, no sé si es cierto, pero eso es lo que decía mi tía ya le tengo el huevo batido, le voy a agregar una taza de harina de coco y seguimos la batidera a esta taza de harina de coco le voy a agregar este sal vamos a agregarle un cuarto un cuartito de sal y un cuartito un cuarto de baking powder y como esto es harina de coco y para darle un mejor sabor yo le voy a agregar una cucharada de trato de coco leche, la que usted tenga en su casa esta leche lo que tiene es 4% de carbohidratos o estamos bien si tiene leche de coco pues mucho mejor pero yo no tengo, la única que tengo es esta agregó una, dos cucharadas de harina off purpose esta es el for baking esta ya tiene el baking powder incluido y lo mezcamos bien falladito también le voy a agregar media tacita de nueces la agregamos a la mezcla y le agregamos una poca de ajo acuérdese que a usted le da la consistencia que a usted desea de esta forma ya está bien porque acuérdese que esto es harina de coco no es harina de trigo que no tiene la misma consistencia ya si está bien para hacer los pancakes agrego un pedacito de mantequilla acuérdese que la mantequilla tiene cero carbohidratos lo ponemos a fuego lento y lo tapamos y agrego otro más recuerden que aquí en estos pancakes pues es bajo en carbohidratos y tiene nuez que no es bueno para nuestra salud estoy utilizando este whipped cream que es keto y tiene cero azúcar y le ponemos más nueces aquí en el centro se está derritiendo porque lo acabo de sacar de la estufa y esto es todo corazones y esto está rico y sabroso vamos a probarlo uno le puede poner miel si uno quiere está bien rico tiene un sabor a coco extraordinario y recuerden que es bajo en carbohidratos bajo en azúcar bajo en casi todo no tiene el mismo sabor que pan que regular porque nada que sea para dieta va a tener el mismo sabor pero está sabroso nada corazones Dios los bendiga feliz tarde nos vemos bye bye Gracias.